Canal 6 TV El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Este día tiene como objetivo fomentar la diversidad lingüística, así como la sensibilización de las tradiciones culturales, basándose en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo. En México, esta celebración va dedicada a sus 68 lenguas indígenas, luego de que a nivel internacional, nuestra nación ocupa el segundo lugar en diversidad de lenguas, solo debajo de India, país reconocido por su diversidad y riqueza cultural. El Cora, Chichimeco, Huxteco, Huichol, Lacandón, Maya, Mazateco, Mixteco, Náhuatl, Otomí, Totonaca, Yaqui y Zapoteco son las lenguas más habladas en México. En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas y de ellos 7.382.000 son hablantes de una de las 68 lenguas, datos que proporcionó la directora general adjunta del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Alma Rosa Espíndola, Galicia. Para este año, el Senado de la República aprobó por unanimidad declarar el 2019 como Año de las Lenguas Indígenas, ya que también se busca concientizar sobre la grave pérdida de los dialectos étnicos y se tiene el riesgo de perder el 60% de ellos debido a la marginación. Además, se sabe de la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas en las nuevas generaciones. Reportando para Canal 6, David Camargo.